Amigos, esta historia es impresionante porque lo que se suponía que iba a ser una boda de ensueños se convirtió en una tremenda pesadilla que sucedió en la Florida. Todo porque el dueño del local irrumpió la fiesta, pistola en mano, ahí para que los invitados desalojaran el lugar. Los presentes salieron corriendo y gritando para ponerse a salvo. Bueno, aparentemente el hombre había discutido con los organizadores del evento por el tiempo que duraría la fiesta. La policía detuvo al sujeto por asalto agravado con un arma mortal y otros ocho cargos más.